Bueno, básicamente hoy la legislación colombiana en cierta forma considera a las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda clase porque no pueden, digamos, ejercer muchos derechos, no tienen la posibilidad de votar, no tienen la posibilidad de firmar contratos y en cierta forma pues eso es la mayor discriminación que se puede hacer porque es el Estado a través de la legislación impidiéndoles ejercer sus derechos como ciudadanos. Entonces este proyecto busca darles un régimen de capacidad legal para que con ciertos apoyos de parte del Estado puedan, digamos, ejercer sus derechos, se les garanticen sus derechos, su voluntad sea reconocida, aceptada y respetada y eso pues creo que va encaminado a que Colombia se ponga a la vanguardia en términos de legislación para personas con discapacidad y avancemos en una sociedad mucho más incluyente que garantice los derechos de toda su población. Yo creo que cuando un país garantiza los derechos, por ejemplo, de la población con discapacidad, es un país que va, digamos, de avanzar, es un país moderno, es un país garantista. Cuando no lo hace, como nos está ocurriendo hoy en Colombia, somos un país atrasado. Este proyecto busca resolver esa discriminación y garantizar los derechos de esta población.